Una mala tarde la tiene cualquiera Una mala, una mala, una mala ¡Oh, hombre! Para el fuego en cuanto estén ativos Toma un supositorio No vamos a picar este, este y yo 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 Quiero verte la colinta No vamos a picar este, este y yo No vamos a picar este No vamos a picar este, este y yo No vamos a picar este Perdón por el paquete que le dejamos No vamos a picar este, este y yo No vamos a picar este, este y yo No vamos a picar este, este y yo No vamos a picar este No vamos a picar este Gracias por ver el video.